cerrar los huecos que hay en el Estado por donde se han salido y se están saliendo los dólares, que es el déficit público. Durante todo este tiempo, el gobierno insiste en seguir gastando muchísima más plata de lo que recauda. A eso se llama déficit público. Siguen ofreciendo empresas públicas ineficientes, siguen con proyectos faraónicos, siguen aumentándose el sueldo 600 mil personas en el Estado, incluyendo el presidente y el último funcionario público. Siguen gastando en propaganda, siguen gastando como si tú tuvieras ingresos como tenías en el pasado. Entonces, un camino de solución es, por supuesto, cortar significativamente el gasto público, cerrar varias empresas estatales ineficientes, parar los proyectos estatistas, entonces tú tienes que hacer un cambio radical en ese nivel. Y por otra parte, también tienes que generar más ingresos para el Estado, ¿no es cierto? Entonces, hay que bajarle el impuesto a los que 200 años han pagado impuestos, y hay que subirles a los que nunca han pagado impuestos, como son los cocaleros, como son los grandes gremiales, los gremiales gigantescos, como son los cooperativistas mineros, en especial del oro, que exportan 3 mil millones de dólares al año. Entonces, pues, ellos tienen que contribuir al desarrollo del país pagando impuestos. No lo han hecho nunca en los últimos años, o lo han hecho de manera muy marginal. Entonces, el paquete es de manera integral lo que tienes que hacer. Y un conductor ya de cambio estructural tiene que ser que tú ya no apuestes tanto a los recursos naturales, otra vez el litio, otra vez otros minerales, que podrían ayudar en el corto plazo, pero la gran apuesta de Bolivia debe ser al capital humano. Bolivia necesita un shock de educación. Bolivia necesita conquistar el planeta de educación. Entonces, ese es el cambio estructural. Como verás, son varias cosas que se tienen que hacer simultáneamente. No hay una bala de plata para la crisis que estamos viviendo. Va a ser un proceso de shock, ¿no es cierto?, que vayas implementando poco a poco. Ahora, yo no creo que este gobierno, que anda enamorado de sí mismo, que anda bajo la métrica de la vanidad, pueda hacer eso. Eso habrá que ver si en el 2025 un proyecto alternativo parte de una realidad muy concreta, que como están las cosas, este barco no sale a flote, ¿no? Bien, Gonzalo.